La tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó hace unos minutos el recurso de apelación interpuesto por los familiares de David de los Santos en procura de variar la medida de coerción a los implicados de participar en la golpiza en el destacamento del ensanche enaco contra el profesor de física, quien introdujeron en la celda esposado. Tenemos a Vladimir Núñez en vivo frente al tribunal con la última información. Vladimir, adelante, cuéntanos, por favor. Gracias, Ginette Nairobi. Inconforme se mostraron los familiares de David de los Santos con el dictamen del tribunal que no encontró méritos suficientes para variarle la medida cautelar a los acusados de la muerte de su pariente. Más temprano, Máximo Peña, abogado de los familiares de la víctima, manifestó que los cabos de la policía, Luis Ortiz y Alexis Montero, fueron los agentes que amenazaron al joven al recibirlo en la plaza Agoramol. Sin embargo, ninguno de los dos uniformados habían sido sometidos a la justicia. Al exigir a la Fiscalía que investigue las razones de por qué aún no se había emitido una orden de arresto en contra de los dos agentes, los familiares del joven pidieron además que sean interrogados el jefe de la seguridad de la plaza comercial y la mujer que fue vista junto a de los Santos previo al incidente. A los reclamos de los abogados y los familiares del joven se sumó la barra de la defensa de uno de los policías implicados en el caso, tras señalar que su cliente no se encontraba en el destacamento cuando el joven fue golpeado. En estos momentos, la barra de la defensa víctima busca una tercera, busca en la tercera sala de apelación que varíe en la medida de coerción. Vamos a escuchar declaraciones más temprano, tanto de los abogados de la víctima como de los acusados. Al parecer, los cabos sí cumplieron su amenaza de amansar a David a puros golpes, y eso es lo que estamos exigiendo, que el Ministerio Público investigue porque están en los videos, no nos han dado respuesta. Quiero hablarles de las muchachas que mi hermano se cruzó palabras ahí en la tienda, en la tienda de perfumes. Esa muchacha, cuando ella saluda a mi hermano, que se saludan con un beso en la boca, que por cierto, el beso en la boca yo no lo he visto, pero así dicen que fue con un beso en la boca que se saludaron. Esa muchacha tiene que interrogarla a ella. Esa muchacha no está en el expediente, esa muchacha tiene que interrogarla, porque esa muchacha tiene algo que ver con la muerte de mi hermano. Es el caso del capitán, que no tiene que ver nada con esto. Es utilizado para contaminar el proceso. Por el homicidio de David de los Santos, tras su apresamiento el pasado 23 de abril, Wanda abrición los detenidos que compartían celda con la víctima. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche, tendremos reacciones de los familiares, tras el fallo de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias. 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 Gracias.